Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, quema a Jesús, salga, cae por ti, salga, quema a Jesús, gloria a Dios, 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 sale gritando el demonio, sale gritando esa mujer, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, trae esa mujer, trae esa mujer, trae esa mujer para acá, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, dios hoy satanás tú que engaña la mente estamos de salga ahora si a tus ojos la gloria a dios la gloria a dios gloria a dios diga la gloria a dios hoy satanás sal de este cuerpo salga en el nombre del señor jesucristo te echo fuera salga salga gritando está desesperado satanás está desesperado tú que quieres engañar esta mujer sal de este cuerpo caí por tierra caí por tierra de misericordia señor jesús de esta mujer libértela señor libértela señor quémalo al diario quema jesús quema jesús salga ahora caí por ti y salga caí por ti y salga liberación 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 gloria a dios gloria a dios gloria a dios aleluya oyente las liberaciones hoy día lunes 4 de marzo de 2024 a gloria a dios gloria a dios gloria a dios quémalo seo jesús quémalo jesús va saliendo va saliendo va saliendo sal esa mujer salga 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 gritando sal agitando y está derrotado satanás a la hora salga ahora salga está derrotado satanás vete de este cuerpo vete vete y no entres más aleluya 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 gloria a dios gloria a dios orando señora póngase a orar pongas y ahora ciertos ojos ponte a orar ahora gloria a dios gloria a dios valor adió visa al salino saliendo al lluvio de la burgues queen parkáete gloria a dios gloria a dios aleluya gloria a dios gloria a dios gloria a dios lo radios vanta lindo surprised a de excelentes van saliendo van saliendo gloria todo rango a dios aleluya aleluya vile a aleluya aleluya gloria dio gloria dios слова de dios pan saliendo los principios y monos salgan salga Sale ese cuerpo, sale ese hombre, esa mujer Salga ahora, salga ahora Quémala al diablo Jesús Quémala a los demonios Señor Jesús Gloria a Dios, gloria a Dios Salga gritando, dando voces, salga Quema Jesús, quema Jesús Arroja la brujería Arroja la brujería, quema Jesús Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Van saliendo, van saliendo, van saliendo Van saliendo demonios, van saliendo Las enfermedades, la dolencia Sal demonios, sal demonios Salga en el don de Jesús Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, salen ese niño Señor En misericordia, salen ese niño En misericordia, libértelo Señor Quémala al diablo, quema Jesús Quema Jesús, sal demonios, sal demonios Salga ahora, salga ahora Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Gracias Padre, gracias Hijo Gracias Vito Santo, amén Y amén, todos digan amén Señor Jesús, gloria a Dios En mi nombre echarán fuera el demonio Dice el Señor Jesús Pondrán las manos sobre los enfermos Y sanarán Vamos a orar para que se levanten esas personas Que han caído por tierra Eso que ha caído por tierra Está en la Biblia Jesús echó fuera un demonio Y el demonio le sacudió con violencia Y gritaba Y lo tiró al piso Así como tiró al piso Y la gente que miraba decía Se ha muerto Pero no se ha muerto Si no estaba haciendo libertad Mira, hay tres personas No vi, ahí hay otra por allá Gloria al Señor Mira, mire como queda Parece que está muerta Aleluya ¿Quién vive? Vivo En esa mujer se manifestó al diablo Y decía Me estás quemando ¿Qué cosa le quema? El Espíritu Santo Dios es fuego consumidor Ya Esa palabra es fuego consumidor También es cualquier palabra La Biblia no es cualquier libro Es la palabra de Dios Que si usted la lee Va a alimentar su alma Para cuando se muera Salga con su alma viva Y se va con Dios Porque Dios es Dios de vivos Y no Dios de muertos Mira Mira como hace su mano ¿Por qué hace su mano así? Porque así, así el brujo Ahí está poseída Volteale para acá Mira Así, así el brujo El brujo hace así Con unas panderetas Hace así Para mandar la brujería Y ahí como está haciendo Desecha la brujería Hace la mano igualito Ese es el demonio Que está haciendo Igualito que el brujo ha hecho Porque el demonio Lo ha visto al brujo Y el brujo la mandó A su nombre Y el demonio llegó Y se metió Mira esa niña Cae El joven es Mira la anciana Dice el Señor Jesús Que el ladrón no viene Sino para hurtar Matar Y destruir Este ladrón se llama Satanás Pero Satanás Solamente puede hacer algo Cuando Dios le permite Si Dios no le permite No puede hacer nada Aleluya Él quiere matar A todo el mundo Pero él mata Cuando Dios le permite Porque el que hace Morir y vivir Se llama Dios Y Dios Cuando le da la autoridad Al diablo Allí puede hacer Al diablo algo Mientras Dios no le da La autoridad No puede hacer nada Es un pobre diablo Que vive Usted lee el libro de Job Allí Dice que El pueblo de Dios Se reunió En la casa de Dios Y estaba Jehová Y luego aparece Satanás Aquí también está Satanás No va a creer que no Aleluya Ahí está Es el que dice Me quemas Aleluya Es el que está diciendo Me quemas Ya Y Satanás Conversó con Dios Dice Yo le pregunté ¿Dónde vienes tú? Por ahí De rodear la tierra ¿Qué me ven? Aleluya Has visto a mi siervo Ojo Que no hay otro Como él Temeroso de Dios Justo Ah pues ¿Quién no va a ser así? Si tú lo tienes Bien bendecido Yo no lo puedo tocar Porque tú lo tienes Bien cercado Es lo que hace Dios Pues te cerca Para que el enemigo No te toque Cuando agradas a Dios Pero le dijo Pero deja Déjame que lo toque Y vas a ver Que va a hablar mal Contra ti Y como lo indispuso Ya pues Tócalo Pero no Le hagas daño A él No le toques a él Tócale todo lo que Le bendecía Y le quitó Todo Todo Hasta sus hijos Lo mató Y lo robó Sin nada Haciendas Miles De yunta De bueyes De De toro De todo Y lo robó Sin nada Utilizando el diablo Guerras de otros países Así se dice la Biblia Y ahí en esa guerra Le destruyeron Todo lo dejo Y cuando llegó La noticia Dejo Que se quedó sin nada Dijo Jehová Dios Y Jehová Quitó Sea bendito El nombre De Jehová A Dios Hay que alabarle En todo tiempo En lo bueno Y en lo malo Después Otra vez El diablo Otra vez Una reunión Del pueblo De Dios Y Jehová Y también Se aparece Otra vez El diablo El diablo Es terco Como la mula Y Dios Lo ve Y le dice Has visto A mi siervo Job Que no hay otro Como él Le has quitado Todo Y él se mantiene Íntegro Y el diablo Sabe que dijo Ah pues quien No va a dar Por su carne Pero tócale la carne Y va a saber Que va a blasfemar Otra vez Tócalo Pero no le quite Su vida Dios le dice No le quite Su vida Y lo tocó Una sarna De la cabeza A los pies Y Que dijo Job Que cosa Recibiremos De parte de Dios Solamente Bendiciones Y otra cosa No Sea bendito El nombre De Jehová Y no Y no blasfemo Estuvo un tiempo Así Y Dios Lo restauró Su piel Como de un niño Y Tuvo El doble De hijos Y el doble De los bienes Que el diablo Le había quitado Es el Dios Que tenemos Aleluya Que me ven Grande misericordia Pero el diablo Es diablo Ahí está gritando El diablo Es el diablo El anticristo No puede manifestarse Ahora ¿Por qué? Porque hay el que lo detiene ¿Qué lo detiene? El Espíritu Santo Que está en la tierra Es el que lo está haciendo Ahorita El diablo Si se manifiesta Pues Dios lo derrota Ahí está la iglesia La iglesia Lo derrota Al diablo ¿Qué me ven? Puede ser que el anticristo Ahorita no puede manifestarse Cuando Jesús Arrebata su iglesia Se acabó Todo lo de Dios En la tierra Ahí se va a manifestar Este personaje Que va a gobernar Todas las naciones De la tierra Y su nombre es El anticristo ¿Ya? Va a ser un nombre Y dentro de ese hombre Va a estar El diablo ¿Y por qué va a tener Libertad Allí? Porque ya no va a haber iglesia Porque el hecho fuera Ya no va a haber iglesia La iglesia ya se fue Con el Señor El Espíritu Santo Ya no hay Dora al Señor Entonces el diablo Se 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 disfraza Como ángel de luz Y engaña las naciones Y va a hacer las cosas Bien al comienzo Va a ser una maravilla La gente le va a seguir Este es el hombre Que necesitábamos Mira como estaba el mundo Y ahora se arregló todo Jesús dice Cuando digan paz y seguridad Entonces vendrá El fin repentino Porque solamente va a durar Siete años Cuatro Tres años y medio Que va a engañar Con prosperidad A la gente Y no va a pasar nada Y tres años y medio Que va a decir Yo soy Dios Y a mí me tienen que adorar Ahí Ahí se manifiesta ya Y les pone una marca El 666 En la mano derecha Y en la frente Y el que no tiene esta marca No podrá comprar Ni vender ¿Para qué? Para que se Obligarlo A que se ponga la marca Y con esa marca Y con esa marca Automáticamente La marca de Dios Se salva Se salva Miren Aleluya ¿Qué estará pasando ahí? Ese objeto Ahí no está libertada Ese ya El demonio ya no está Todavía no El demonio está ahí En agonía En agonía Pero vamos a orar Pero vamos a orar Para que se levante Levante sus manos Y ya tus ojos Todos digan Quémalo Señor Jesús Quémalo al demonio Sale el espíritu El demonio Salga en el nombre de Jesús Salga En el nombre de Jesús Abran sus ojos Levántese Todos los que han caído Por ti Levántese Glorio al Señor La señora Sí creo que se quedó No Ahí está levantándose Ahí está levantando Ni siquiera sabe Lo que ha pasado ¿Por qué? Porque el diablo Se ha manifestado Y el diablo Se va a parar Porque ese espíritu Él pasa Se va al infierno El infierno está abajo En el centro de la tierra Y ella no puede pasar Porque es carne Es materia Pero estaba ahí El espíritu salió Se va para abajo Porque ha sido quemado Aleluya Y la señora queda libre En la oración ¿Quién vive? En la oración Vamos a orar Para que se confinó Después de esta oración Va a buscar Ya Va a buscar Cómo está El que se sanó Quien hace su testimonio Puede pasar acá El que se sanó El que no se sanó Por ahí están los hermanos Para que lea una oración especial Ya Vaya si usted Esté sano y curado No se vaya enfermo ¿Ya? Algunos no se sanan Porque no saben orar No saben pedir Jesús dice Pedir y se orará Se ora Cerrando los ojos Señor Ten misericordia Sáname Estoy enfermo Ten misericordia Y Dios tiene misericordia Y te sana Pero si no ora Si el Señor dice Pedir y se orará Hay que hacer lo que Dios dice Pedir y se os Dará Si usted no pidió Ahorita pídale Ya Sáname Señor Y ahorita el Señor Te sana automáticamente Levanta tu mano Si a tus ojos Comienza así Gloria 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 a Dios Gracias Señor Te damos en esta hora En el nombre de Jesús Aquí estamos en tu presencia Para pedirte Señor Que confirmes el milagro La sanidad Confirma Señor En cada persona Que está pidiendo Señor Está pidiendo Creyendo Que tú lo vas a hacer Libértalo Señor Sánalo Señor En el nombre de Jesús Levanta los paralíticos Levanta los cojos Levanta Señor Tú llevaste Señor Nuestras enfermedades Nuestras dolencias Y por tus llagas Somos curados Y sanados En el nombre Del Señor Jesús Gracias Señor Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Amén y Amén Aplauso para el Señor Jesús Gloria a Dios Aleluya Ahora si busca Busca la enfermedad El que estaba enfermo Busca A usted que tenía Busca Ah Subiste A ver ahora Busca como está Si ya es de sanar Si no por ahí están Los hermanos Todavía sigues igual A ver mira El que se sanó Quiere conversar Ya sanó ¿Cuál es su nombre? Enocente a Guzmán Cuenta el milagro Que acaba de recibir Aquí en la iglesia Pentecostal a cosecha Hoy día lunes 4 de marzo De 2024 De que sanó Es sanado Porque me han decido Con todo mi cuerpo Que me dolía Todo mi cuerpo me dolía Mi pecho me dolía Pero ahorita Así ha venido usted Con todo su cuerpo Su pecho que le dolía Hemos orado Aquí en la iglesia Pentecostal a cosecha Con imposición de manos ¿Cómo está ahorita? Ya ahorita Ya no tengo nada Sana y curada Y curada ¿Quién llevó sus enfermedades? Jesucristo Señor Jesucristo Le damos gracias Por su testimonio Para la gloria Y la bendición Otra persona oyente Su nombre Julissa Puente el milagro Que acaba recibida Quien le dice A Pentecostal a cosecha Hoy día lunes 4 de febrero De que sanó Yo hice mi voto De mil soles Para que Dios me diera Mi bebé Que los doctores me decían Que no podía tener hijo Y gracias a Dios Ya tengo mi bebé Ya tiene su hijo Los médicos decían Que no podía tener hijo Porque tenía quiste Tenía quiste Si usted oró a Dios Y pidió que el Señor Le dé un hijo Y ya tiene su hijo Ya tengo mi hijo Aplauso para el Señor Jesús Damos gracias Por su testimonio Para la gloria Y la bendición De que sanó Un ratito Esperen Primero los niños Después la mamá ¿Cuál es su nombre? Dariana Cuenta el milagro Que cabe recibir A quien le dice A Pentecostal a cosecha Hoy día lunes 4 de marzo De que sanó De mi dolor de cabeza Vino con dolor de cabeza Si ¿Y ahorita? Ya no Sán y curada Aplauso para el Señor Jesús Damos gracias Por su testimonio Para la gloria Y la bendición ¿Cuál es su nombre? Teresa Cuenta el milagro Que cabe recibir A quien le dice A Pentecostal a cosecha Hoy día lunes 4 de marzo De que sanó Mis dos niñas Hace un mes Escaldaron Y prometí hacer un voto Y hacer un ayuno Y gracias a Dios Ya están bien Ya se sanaron ¿Quién les sanó? Señor Jesucristo ¿Hace oraciones de qué? De la iglesia Pentecostal a cosecha Está contenta Contente y feliz Y les damos gracias Por su testimonio Para la gloria Y la bendición Ahí nos va Su nombre Nancy Serrano Pinedo Cuenta el milagro Que cabe recibir A quien le dice A Pentecostal a cosecha Hoy día Lunes 4 de marzo Pastor yo vengo A dar un testimonio Sobre mi hijo Que me dio una noticia La semana pasada Y me dice Mamá me dice Me dio al doctor Y me ha dicho Que tengo principio de cáncer Y mi hijo Y mi hijo tenía náuseas Tenía diarrea Tenía fiebre Y pero Últimamente Se me enfermó De la noche a la mañana En la cual Como a las 2 de la mañana Se levanta Y me dice Mamá me dice Me duele mi estómago Me duele Había dicho que tenía cáncer Sentía como todo el estómago Se me infló Y todo eso Y me llené de sarpullido Toda la cara Y estaba preocupada Conociendo a la iglesia Pentecostal Cosecha Tenía orada Oró Y le dijo Señor sana Y usted dice Que quedó sano Si ese día Dormí tranquilo Y a la mañana siguiente Ya amanecí Con sin el dolor Sin el dolor ¿Quién le sanó? Cristo El Señor Jesucristo ¿Está contenta Que el Señor está sano? Recontra contenta Y feliz Y alegre De todo corazón Porque Cristo sanó A mi hijo Yo creo en él Él ha hecho muchas cosas Por mi pastor Si yo le contara Todas las cosas Que yo he pasado Nadie me lo va a creer Solamente Dios Gloria al Señor Aplauso para el Señor Jesús Damos gracias Con su testimonio Para la gloria Y la honra Señor Jesús Así es oyente Todo lo que pasa En la iglesia Pentecostal Cosecha Dios lo bendiga Gloria al Señor ¿Se da cuenta De lo que es el Evangelio O no? Es poder de Dios Por eso Pablo dice No me avergüenzo Del Evangelio Porque es poder de Dios Es el poder de Dios Es el poder de Dios Es no tomar El nombre de Dios En vano Porque la Biblia Dice que algunos Blasfeman Tomando el nombre De Dios En vano Su nombre Maricruz Cuenta el milagro Que cabra Se ve aquí La iglesia Pendebostra Cosecha Hoy día Lunes 4 de Marzo ¿De qué sanó? Mi bebé Hace tres días Cayó con fiebre El que tiene en sus brazos Si quemaba bastante Le daba gotas Nada ¿Qué pasó? Le decía que le quitaba Y le volvía Y mi hermana Ayer por la tarde Lo llamé Como mi hermana En el miembro de acá Le oró Y terminando la oración Le quitó la fiebre Milagro de Dios Ahora de nuevo Que le he traído Vuelta Le quiso volver Y ahorita le han orado Y ya no tiene Ya no tiene nada ¿Qué edad tiene su niño? Diez meses Diez meses Aplausos para el señor Jesús Milagro de Dios Ollentes A través de las oraciones En la iglesia Pentecostal Cosecha Otra persona Su nombre Valentina Núñez Peña Quiero dar dos testimonios De mi vida Que ha pasado Primeramente Me fui a la selva Y traje a alguien Que no debía traer De mis sobrinas Mi hogar Estuvo a punto De destruirse Mi hijo se volvió al mundo Después me quedó A la vez Que me cortaron Los nervios De mi pierna Desobedecí Siervo a mi esposo Lo digo a público Para que el nombre Del señor Sea glorificado ¿Y su esposo ¿Dónde está? Acá está Sigue En los caminos de Dios Usted es de Piura ¿No? Sí Con pruebas Gracias a usted Me volví a bautizar Mis nervios Lo cortaron De mi tobillo Ya está caminando Estoy caminando Y él le sanó Al señor Jesucristo Al señor Jesucristo Damos gracias Por su testimonio Para la gloria Y la honra De Dios Ahí nos va Aleluya Su nombre Isabel Fuente el milagro Que acaba de recibir Aquí la iglesia Pentecostal Hasta la cosecha Hoy día lunes 4 de marzo Pastor Yo he venido Así con un dolor Acá en mi pecho Que me dolía Así tenía Como una punzada Como que me caminaba Pastor Y también acá Tenía como una ardencia En mi barriga Así ha estado usted Hemos orado Aquí la iglesia Pentecostal A cosecha ¿Cómo está ahorita? Ya ahorita ya estoy sana Pastor Ya no tengo La espalda Ya no Ya La contenta ¿Dónde viene? De ahí Vamos Pastor Damos gracias Por su testimonio Para la gloria Y la una Enseguida Milagros Sanidad Liberaciones A través de las oraciones En la iglesia Pentecostal A cosecha Ollentes Este día domingo Estaré en Cajamarca Predicando la palabra De Dios Y orando por todos Los enfermos Milagros mayores Que esto estará Aconteciendo En la iglesia Pentecostal A cosecha En Cajamarca A partir de las 7 De la mañana Lo esperamos Este próximo domingo Su nombre Fiorella Y ahora si yo sanía Aquí en la iglesia A pentecostal A cosecha Hoy día lunes 4 de marzo Si me dolió El estómago Con dolor de estómago Pensamientos También Tenía malos pensamientos Y ahorita Como está en su estómago Me siento bien Ya no me duele Pensamiento Ya no hay Ya no hay malos Ya no ¿Quién libertó? Señor Jesucristo En la iglesia Pentecostal A cosecha Vamos gracias Por su testimonio Para la gloria Y la oración Su nombre José Mercedes Cuenta el milagro Que cabrera Temor para acosarme Pero me aumentaron la fe Y dice Lámate con agua Y hace tumbote Me doblé mis rodillas Doctor Y agua Y agua Y agua Y gracias a Dios Que ya pegó Se paró la sangre Se paró la sangre Gracias a Dios Y ya está normal Y ya está normal ¿Quién le sanó? Cristo Jesús Que iglesia Bendigo Da la cosecha Vamos gracias Por su testimonio Para la gloria Y la oración De Jesús Gloria al Señor Amén Gloria al Señor Aleluya Damos gracias a Dios Ya tomamos los testimonios Ayer escuchó oyentes Cuántas personas Se han sanado Al goto Se van a ir sanando Poco a poco Porque no ha tenido La suficiente fe Pero Dios le va a sanar Usted no ha venido En vano a la casa Señor Ahora vamos a presentar A cuántos niños Uno Dos Aleluya Cinco niños A ver Isaías Cajuzol Y Noiñam Pasen los padres Mari Mar Yuri Mar Yuri Cajuzol Y Noiñam Pasen los padres Delvis Alberto Cajuzol Y Noiñam Pasen los padres Santiago Nicolás Neira González Pasen los padres Aleluya Josué Elías González Custodio Pasen los padres Pasen Para hacer oración Aquí no bautizamos niños Los niños no se bautizan Ya No está en la Biblia Los que bautizan niños Están tomando el nombre De Dios en vano Así de sencillo Oración Jesús no se bautizó Ponga atención No estoy escuchando Lo que El diablo Le está haciendo Al niño Llora Porque el diablo Está molestando Ustedes no pierdan La mirada Hacia acá Están como A ver Llévela por allí Y que haga la caminar Para allá Por allá Llévela Está como Pedro Estaba caminando En el mar Cuando Jesús le dijo Ven para acá Mientras lo miraba A Jesús Bien Y hubo una tormenta Por allá Hacia abajo Al agua Y usted está igualito Usted está igualito Le dijo Usted que grita Déjelo que grite Escuche la palabra De Dios Amén A ver También lo va a presentar No La va a presentar También A ver Agárrenlo ahí Ahora Señor El diablo Le utiliza a la niña Diablo Diablo es diablo Agárrala bien Porque Te va Te va Vamos a orar Todos de pie Jesús Jesús no fue bautizado Cuando era niño Jesús fue presentado En el templo En Jerusalén Arregla lo bonito Arregla lo bonito Jesús fue presentado En el templo En Jerusalén Así como estos niños Son presentados En la iglesia Pendejotara cosecha No estamos en Jerusalén Estamos aquí en el Perú Ya Pero aquí también Está Jesucristo Ahora Amén Un poquito más acá Aleluya Ya Entonces Jesús Así como estos niños Lo trajeron José y María Al templo En Jerusalén Para presentarlos A Lucas capítulo 2 Cuando era bebé Como en los niños Cuando tenía 30 años Él vino al Jordán Y fue bautizado Por Juan Bautista El bautismo Es para adultos No es para niños Quien bautiza niños Te está engañando Y te está matando Tu alma Por eso la vida Por eso la vida dice No te confieses en el hombre Porque el hombre Enseña buenas filosofías Confía en Dios Y haga lo que la vida dice Dios dice Que el bautizo Es de adultos Es de adultos No es de niños Si un niño Si un niño muere Ese niño no se va al infierno Ese niño es de Dios Desde que vino Cristo Él dice De los tales Es el rey de los cielos De los niños Un niño se muere Hasta los 18 años Se salva ¿Ya? Le dice 18 años Y le dice Aceptar a Jesucristo Para que se ha perdonado Sus pecados Y bautizarse En un río Como Jesús se bautizó Para que se salve Así de sencillo Que vive Entonces vamos a orar Levanta su mano para Dios Comienza así Gloria, gloria, gloria a Dios Gloria al Padre Al Hijo del Pino Santo Miren estos niños Señor Bendícelos Señor Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Oro para eternos Con imposición de manos Reciba los Señor Reciba la oración Mi Dios De tu siervo Un gestoneo Señor Utilízalo Señor Para bendición Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya 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 Gloria a Dios 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 Aleluya Aleluya Bendíce En el nombre de Jesús Gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios aleluya, 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 un poquito más acá gloria a Dios, bendice Señor, bendice Señor tus padres y familia, bendice Dios mi Dios en el nombre de Jesús, gloria a Dios bendice Señor, bendice toda esta familia bendice Señor, en el nombre de Jesús amén y amén agarren sus niños gloria al Señor, damos gracias a Dios ya terminamos por ahora vamos a hacer la última oración levanta su mano para Dios, aleluya levanta su mano para Dios gloria al Señor vamos a la oración de despedida, levante agua ropa, aprende a vestir, oyente de la radio también vamos a orar por las aguas tiene aguas ahí, levante también en su casa donde quiere una botella de agua varios han dado testimonio, con el agua orada se han sanado este hombre con cáncer con muchísimos problemas la mamá tenía agua orada y con esa agua oró a Dios para que con esa agua Dios lo sane y Dios lo sano ahora sí vamos a orar, comienza así gloria, gloria, gloria a Dios gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo gracias Señor te damos por tenernos en tu casa oración llévanos con bien bendice nuestro salino y central guádanos en el camino de accidente de peligro gloria a Dios, gloria a Dios bendice esas aguas Señor santificala Dios mío esas aguas de los oyentes también esas aguas de nuestro amigo allá en Chile también bendice esas aguas bendice Señor las prende vestir unge Señor esas fotografías también Dios mío derrama tu bendición gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios aleluya aleluya gloria a Dios